Son las 8.35 de la mañana hora de México, 13.35, 15.35 horas, 13.30 de la tarde, ola de Holanda. Estamos aquí pasando el dique principal, antes de llegar a Ámsterdam, y vemos uno de los cientos, uno de los cientos de... ...aéreos, aerolineradores, que hay en este país, en este país, en países bajos, que es de Irlanda, Holanda. Lo interesante es que los modernos aerolineradores coexisten con los molinos de viento tradicionales. Hay una cultura realmente impresionante de deportes aéreos, desde la generación de energía eléctrica, a través de estos aparatos, hasta los más tradicionales, como para pete, para surf, todo tipo de velerismo. Pero vean, si hay cientos de... Seguiremos informando.